En medio de consignas y con pancartas en mano, miembros del Sindicato Nacional de Operadores de Maquinarias Pesadas piquetearon la Dirección Regional de Agricultura, exigiendo mejores condiciones de trabajo y otras demandas que consideran justas. Mire, nosotros, delegaciones de las seccionales del Sindicato Nacional de Operadores de Maquinas Pesadas, Adenagua, Limón de Lluna, Cotuí, San Francisco de Marcobril, La Vega y Moca, hemos venido aquí a la Dirección Regional de Agricultura a entregarle un documento al señor director regional. Lamentamos que cuando nosotros llegamos al día de hoy se fue para Nagua. Esa es una muestra, esa es una muestra más de que el sector agropecuario no le interesa mantener los instrumentos de trabajo propios de las instituciones en el área del equipo y maquinaria agrícola. Por ejemplo, usted va allí al centro de Procema para preparar tierra, hacer un contrato para 50 tareas de tierra y usted no tiene con qué se la hagan. La labor está que a los pequeños y medianos agricultores es la labor, esa es la labor sin ecuanón que le sale más cara al agricultor. Y este ministro, este ministro ha denaturalizado, ha destruido el aparato productivo en el área de equipo pesado del Ministerio de Agricultura. Aumentos al avial, relanzamiento de los equipos y maquinarias, son algunas de las demandas contenidas en el escrito. En el marco de su visita a la Dirección Regional de Agricultura en este municipio de San Francisco de Macorís, depositaron un documento. Aseguran continuarán en pie de lucha hasta que el gobierno escuche todos sus reclamos. Para NTN, su noticiero regional, Joana Paulina.